Una última consulta para la gente que te está escuchando, se han abierto ya tres cuentas de Twitter en tu nombre, y si las puedes poner ahí, mira, ahí las estamos viendo en pantalla, una tiene cuatrocientos y tantos mil seguidores, otra tiene ochenta y nueve mil, y otra es una reciente que es de treinta y tantos seguidores. Para la audiencia que te está escuchando, Damián, porque se confunden, de hecho hay gente que está pidiendo dinero en tu nombre, y para que les clarifiques, ¿tienes redes sociales? ¿tienes cuenta de Twitter? ¿no tienes cuenta de Twitter? ¡Qué chinga! No, 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 no le manden dinero a ese cabrón, está tratando de vivir de ustedes, no, nada, yo no tengo nada de redes sociales. Porque fíjate, hay una imagen, pues donde, que es la que tienes más seguidores, cuatrocientos, doce mil, dice que tienes, y entonces hay alguien que le escribe y dice, ojo, hay una página en Facebook suplantando la identidad del actor Damián Alcázar y difundiendo noticias apócrifas. Y este que se hace pasar por ti, de esta cuenta de Twitter, dice, sí, dice, yo no tengo Facebook. O sea, responde como si fueras tú, cabrón, ¿no? En serio, mira, mira, dice, sí, dice, yo no tengo Facebook. Es extraño que alguna persona finja y utilice otra identidad para expresar su descontento. O sea, alguien está, alguien está respondiendo. Sabes que eso, eso lo dije yo, pero no lo escribí yo. Eso lo dije en alguna entrevista también. Guau. Me acuerdo, me acuerdo de eso, pero yo no lo escribí porque no tengo Facebook ni Twitter.